¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y feliz viernes para todos y tránsito de día viernes. Empezamos por la Panamericana. A las demoras habituales le sumamos un choque entre dos autos, kilómetro 24, altura Puente Bancalari, sentido hacia la General Paz. La buena noticia, no hay personas heridas, reducción de un carril, así que paciencia, viene lenta Panamericana desde el Talar de Pacheco, la General Paz con las demoras de todos los días, también el acceso este, autopista Richeri. Me detengo en la Richeri para contarte que desde octubre será obligatorio contar con el telepase justamente para circular por autopista Richeri. De hecho, en las próximas semanas se van a habilitar nuevas cabinas para que cuentes con este dispositivo a tenerlo presente para todos los usuarios de la Richeri. Se va cargando autopista de Lepiane, también la Perito Moreno, 25 de mayo, mucho tránsito desde la zona sur a través del puente Puey Redón y autopista Buenos Aires-La Plata. En el centro porteño, ya en color rojo furioso, avenida 9 de julio, en la zona del Obelisco, todo el Bajo Porteño, Huergo, Madero, Alén, Paseo, Colón. Y así está el cruce de avenida Corrientes y Callao, entre Ríos y Callao. Muy complicada. Vean ustedes a esta hora de la mañana, el Waze marca tan solo 6 kilómetros por hora, así que a salir con tiempo de casa. Hablamos de servicios. Tenés que tomar el tren en esta mañana de día viernes. Te cuento, hay demoras en la línea Mitre, a Bartolomé Mitre y a Suárez. De hecho, tuvimos una semana muy complicada para los trenes. Ayer fue una vuelta a casa complicadísima, principalmente para los usuarios de la línea Roca, a Las Piñas, en Plaza Constitución, debido a las cancelaciones en el servicio. A esta hora, la línea Roca está con normalidad, insisto, demoras en el Mitre. En cuanto a los subtes, buenas noticias para las 6 líneas. Y el pre-metro, lo mismo si tenés que volar tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Gracias, Laurita. Gracias. Porque está recién de verano.